Hoy en Ganga Vidad te vamos a mostrar las 7 mejores sierras circulares de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Vox Professional GKS 190. Permíteme presentarte la sierra circular portátil GKS 190 de Vox Professional, una herramienta diseñada para discos de 190 mm de diámetro y perfeccionada con innovación y rendimiento de alto nivel. Esta belleza versátil de la ingeniería te ofrece características inigualables que te permitirán realizar todos tus trabajos con facilidad. Con una profundidad de corte prodigiosa de 70 mm y una inclinación de 56 grados, tienes la posibilidad de llevar a cabo una variedad de tareas con precisión y eficiencia. Pero eso no es todo. Su potente motor de 1.400 W, el más robusto de su categoría, proporciona un rápido avance de corte en maderas blandas y duras, llegando hasta 5.500 RPM en velocidad de giro en vacío. Desde su diseño compacto y ergonómico hasta sus detalles técnicos sofisticados, cada consideración técnica se ha tenido en cuenta para garantizar un manejo cómodo y eficiente. Además de su alto rendimiento, incluye un disco de sierra con dientes de metal duro, que proporciona cortes limpios y precisos. También viene con un adaptador de aspiración, un tope paralelo y una llave Allen. Todo presentado en una caja de cartón. Cuando hablamos de datos técnicos, la GKS 190 resalta con un peso de 4.2 kg, un diámetro interior del disco de sierra de 30 mm y un diámetro del disco de sierra de 190 mm. Y si necesitas realizar cortes en ángulos, esta sierra tiene una profundidad de corte de 50 mm a 45 grados. Por último, la sierra circular portátil GKS 190 Professional de Bosch no es solo una herramienta. Es una inversión en eficiencia, productividad y precisión. Así que déjate sorprender por su gran rendimiento, su versatilidad sin igual y su precio económico. Estas cualidades hacen de la GKS 190 la sierra circular de mayor rendimiento en su clase y una. Elección excelente para cualquier profesional. El número 2, la Black Decker BES 510. Imagina poder hacer cortes precisos de hasta 27 mm de profundidad en madera, metal o plástico con un solo movimiento. Eso es precisamente lo que la mini sierra circular eléctrica Black Decker BES 510 te permite hacer. Con una poderosa potencia de 400 W y hasta 3600 RPM, esta herramienta eficiente te da la libertad de manejar una amplia gama de materiales. Su base de metal ajustable permite hacer cortes exactos y limpios para lograr un acabado profesional. Está diseñada con dos posiciones de agarre, proporcionándote un mejor control y seguridad mientras trabajas. Además, incluye un disco de corte TCT24T y un HSS44T para madera y metal, una guía paralela, un adaptador para aspirador y una llave Allen para el disco. Para tareas de bricolaje o proyectos de construcción, la Black Decker BES 510 se convierte en tu aliada perfecta. El número 3, la Evolution Power Tools. ¿Buscas precisión y versatilidad en una sierra circular? La Evolution Power Tools R185 CCS es la respuesta que necesitas. Gracias a su hoja con punta de carburo de tunsteno de 185 mm, podrás cortar acero, aluminio, madera con clavos incrustados e incluso plástico. Sus 1600 W de potencia y su alto par de apriete harán que cualquier tarea parezca sencilla. Además, su sistema de hoja optimizado alarga la vida útil de la herramienta, permitiéndote trabajar con materiales pesados durante más tiempo. Se destaca por su precisión ajustable, pudiendo ensanchar la profundidad de corte de 0 a 64 mm y el bisel de 0 a 60 grados. Además, cuenta con un freno eléctrico que detiene la hoja en segundos para mayor seguridad y aspirador con canal y puerto de vacío integrado para mantener despejada la línea de corte. Y lo mejor de todo, proporciona un acabado que se puede trabajar al instante, sin calor, sin rebabas y prácticamente sin chispas al cortar acero dulce. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la BORX WX426. Con tanta funcionalidad en una sola herramienta, la BORX WX426 se convierte en tu mejor aliado para los trabajos más pesados. Esta sierra circular ofrece una capacidad de corte impresionante de hasta 27 mm, permitiéndote realizar cortes longitudinales y por inmersión con facilidad. Experimenta la libertad de trabajar con una gran variedad de materiales, desde madera y metal hasta pladur, cerámica y plástico. Además, la sierra destaca por su potente rendimiento con una velocidad en vacío de 3600 barra diagonal min y un tamaño compacto de disco de 85 mm. Si necesitas mayor precisión en tus trabajos, la BORX WX426 cuenta con un sistema de guía láser que te permitirá realizar cortes mucho más precisos. ¿Lo mejor? Sus tres discos de corte multimateriales te darán la flexibilidad que necesitas para abordar cualquier proyecto. Con su diseño compacto y empuñadura de agarre suave, no habrá lugar al que esta sierra circular no pueda llegar. El número 5, la Ichika E0-105 IU-XLN. ¿Necesitas una sierra circular potente y versátil? La Ichika E0-105 IU-XLN puede ser la solución a tus problemas. Tiene un robusto motor de 1300 vatios que llega a las 4500 rpm, capaz de ejecutar cortes precisos en madera, plástico, tuberías de PVC y metales blandos. Con un cable de 2M de longitud, disfrutarás de una gran movilidad mientras trabajas. Y no solo eso, sino que podrás ajustar tanto el ángulo como la profundidad de corte, permitiéndote hacer cortes de hasta 65 mm a 90 grados y 45 mm a 45 grados. Sus guías paralelas con escalas te ayudarán a conseguir cortes perfectamente rectos. Además, viene con un botón de seguridad para evitar arranques accidentales y una empuñadura ergonómica para un manejo cómodo y menos fatigoso. Su hoja de sierra 24T es ideal para cortar todo tipo de maderas y plásticos. En la caja encontrarás, además de la sierra, un manual de usuario, una regla guía, una llave Allen y, por supuesto, la hoja de sierra. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. La Bosch Home & Garden. ¿Te imaginas contar con una herramienta capaz de realizar cortes precisos en los materiales más diversos? Esto es exactamente lo que te ofrece la sierra circular Bosch Home & Garden PKS 16 Multi. Esta versátil herramienta es tan adaptable como los proyectos que emprendes. Gracias a sus tres hojas de sierra incluidas, podrás cortar azulejos, madera y otros materiales para llevar a cabo una gran variedad de aplicaciones. La PKS 16 Multi se adapta perfectamente a la mano, incluso en espacios reducidos. Su diseño compacto y su empuñadura de estribo te garantizan un manejo cómodo, incluso cuando la usas con una sola mano. Realizar cortes de inmersión es ahora más fácil que nunca. Con su hoja de sierra sumergible, obtendrás cortes de inmersión precisos de manera fácil y segura. ¿Necesitas cambiar la hoja de sierra? No te preocupes, su bloqueo de lucillo te permitirá hacerlo de forma rápida y sencilla. Y, por si fuera poco, el PKS 16 Multi incluye un práctico ajuste de la profundidad de corte para un trabajo preciso, sin importar la pieza de trabajo. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en tus proyectos de bricolaje? Descubre la PKS 16 Multi y deja que su eficiencia y versatilidad te acompañen en cada tarea. El número 7, la BORX WX 425. La búsqueda de una herramienta confiable, precisa y con gran rendimiento puede ser un reto. Pero, tranquilo, la BORX WX 425, una potente sierra circular de 1.200 W, llega para solucionarte la vida. El compromiso de BORX con la innovación se destaca en esta herramienta, con su sistema patentado BevelTrack, el cual es capaz de guiarte en cualquier ángulo de corte biselado. ¿Cuán versátil es eso? Mucho. Come visto. Puedes ajustar la capacidad de corte a un bisel de hasta 45º para adaptarse a una amplia. Variedad de aplicaciones. Eso sí, no nos olvidemos de su disco de corte de 160 milímetros, que es más grande de lo que usualmente encontramos en el mercado. ¿Y por qué es eso importante? Pues porque, gracias a sus 24 dientes de metal duro, los cortes que realizarás serán de gran precisión y calidad superior, independientemente de los trabajos que te encuentres realizando. Además, cuenta con un sistema de extracción de polvo que mantendrá tu área de trabajo limpia, independientemente de la cantidad de trabajo que desarrolles. Esto es verdaderamente importante, porque significa que te preocuparás menos por la limpieza y podrás concentrarte más en los trabajos que estás llevando a cabo. Una cosa más que nos encanta de la sierra circular BORX WX425 es su empuñadura mejorada. Incluye un protector de goma que mejora tu control sobre la máquina y la hace más confortable de usar. Estos pequeños detalles hacen una gran diferencia en tu comodidad de trabajo y, por ende, en tu productividad. En conclusión, la BORX WX425 es una sierra circular excelente en todas las formas posibles. Si buscas precisión, rendimiento y comodidad en un único paquete, entonces esta es, sin duda alguna, una herramienta que debes considerar. Estas son las 7 mejores sierras circulares Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a Me Gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!